Hace un momento que se respete la voluntad de los ciudadanos y estamos muy conscientes de cómo se dieron las cosas y segundo, si nosotros nos reunimos con Juanito es porque creemos, porque estamos convencidos de que no podemos dejar sola a la delegación Itapalapa. Y así yo no pretendo, Carmen, que se afilie al PAN y muchos algunos me dicen, algunos me dicen, ¿no le invitaste a vivir así? Por supuesto que no. ¿Pero le ofreciste ayuda para gobernar Itapalapa como presidente del PAN? Por supuesto que le dije, y desde la Asamblea Legislativa si tú decides quedarte al frente de la delegación te vamos a ayudar, te vamos a apoyar. Por supuesto que sí, porque hay que ser responsables de la tarea de un legislador y de la tarea de un partido político, Carmen. No se puede dejar solo a una persona que va a gobernar a un millón ochocientas mil personas y que sin lugar a dudas no tenía pensado que llegaría a gobernar esta demarcación. Ni él ni nadie. Yo estoy convencida, Carmen, que va a tomar protesta el primero de octubre. Ya después discutiremos sobre la gobernabilidad, que eso es algo que se tiene que trabajar desde el gobierno de la ciudad y nosotros haremos lo propio en la Asamblea Legislativa. Pero esto, Carmen, esto que está ocurriendo es un ejemplo en lo que se ha convertido la política en la ciudad de México. Por encima de los intereses de personas, en este caso de Andrés Manuel, y por encima de los intereses de partidos políticos, debieran estar los ciudadanos. Y eso a veces es lo que se olvida. Los ciudadanos que decidieron el 5 de julio salir a votar. ¿Por qué crees que hay tanto abstencionismo? ¿Por qué crees que tanta gente está harta de la política en esta ciudad? Y en muchos otros rincones del país, pero a mí me toca el Distrito Federal. ¿Por qué crees que tanta gente está cansada de la política en la ciudad de México? Porque ves este tipo de cosas que se dan, y dices, dona, ¿de qué sirve salir a votar? ¿De qué sirve? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Me han hablado miles de ciudadanos para el tema Coajimalpa, para el tema Miguel Hidalgo, y también quiero decirlo, para el tema Itapalapa, de ayuden a Juanito para que salgan las cosas, o qué va a pasar con nosotros. Nosotros somos los principales afectados de las pugnas entre perredistas en esta demarcación. La tarea de los políticos en la ciudad es ver de qué manera buscamos y logramos, Carmen, cambiar la imagen de la política en el Distrito Federal. Que nos vean con otros ojos a los legisladores, que vean con otros ojos a los gobernantes. Y de esta manera no lo vamos a lograr. Con lo que ocurrió ayer en la Asamblea, y con lo que está pasando en Itapalapa, y con lo que está pasando en Coajimalpa, y con lo que está pasando en Miguel Hidalgo, no vamos a lograr que la gente vea con ojos distintos a la política en el Distrito Federal, sino todo lo contrario. Vamos a lograr que cada vez menos gente quiera salir a votar. Pues ahí está el tema de los temas y la discusión obligada en la capital de la República Mexicana con otros asuntos. Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en el DF. Te agradezco esta conversación y estamos en contacto, si me lo permites. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Carmen, y muy buenos días. Son las 8 con 13. Tiempo del Centro de la República. Regresamos después de la pausa. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. No sabe usted la cantidad de llamadas telefónicas que estoy recibiendo de chile, de dulce y de manteca en todos los tonos y con todos los niveles por la entrevista que acabamos de terminar con Mariana Gómez del Campo del Partido Acción Nacional. Bueno, yo llamo a la tolerancia también, ¿eh? Finalmente, cada quien tendrá su postura sobre el tema de Juanito Iztapalapa, el informe de Marcelo Ebrard, la postura de López Obrador, lo que aquí hemos presentado como información. Pero bueno, tenemos aquí una carga realmente fuerte de todo tipo, como decíamos, que bueno, pues agradezco, porque bueno, la gente estaba escuchando la entrevista de Mariana Gómez del Campo y lo que aquí se dijo, los planteamientos que hizo la presidenta del PAN sobre el informe de Ebrard, sobre el tema de la emigración de legisladores en la Asamblea para darle la mayoría al PRD, como ocurrió el día de ayer, la mayoría absoluta en el PRD, en la Asamblea Legislativa, y por supuesto el tema controvertidísimo de Juanito y esta conversación, esta conversación, esta parte del debate que se da en este caso con la presidenta del PAN. Pero bueno, pues a reserva de que ya habrá oportunidad de leerlas con más calma, acuso, recibo de estas comunicaciones. Y yo digo, bueno, pues al final de cuentas un ejercicio obligado es evidentemente pues escuchar al amplio espectro que hay en nuestro país y en la capital de la República Mexicana con pensamientos, planteamientos, diversos y bueno, y acá quién sabrá cuál es el que mejor le gusta, pero yo creo que mejor apuesta que abrir la posibilidad para escuchar a la mayor parte de las voces, a la diversidad que puede marcar la vida política y social de un lugar, pues no es una mala apuesta. Yo creo que no es una mala apuesta independientemente de si le gusta o no al auditorio lo que dicen nuestros entrevistados y nuestros invitados que bueno, pues en efecto pueden generar reacciones como las que aquí estamos recibiendo. Pero bueno, pues más allá de eso solamente quiero dar cuenta de las llamadas telefónicas y de que el tema está ahí y que el debate es obligado y que la discusión sobre la gobernabilidad, la legitimidad y la cuestión política y social en nuestro país y en la capital es asunto de todos y deberemos sumar el mayor número de voces para que esto pueda procesarse de la mejor manera posible. Por lo pronto, el tema de Iztapalapa, yo digo que lo más grave en todo caso es el riesgo seriesísimo o ya cantado en realidad como un hecho pues prácticamente ineludible de ingobernabilidad si es que efectivamente llega Juanito a gobernar o a tomar posesión y a sentarse en la silla de Iztapalapa. Pero bueno, ahí es el deber de la discusión. Dentro de las llamadas que recibimos en este tramo de nuestro programa en esta mañana hay una que dice ¿podría subir el corrido de Juanito a la página de internet porque está genial? Nos manda Rodolfo Castellanos pues sí está bueno el corrido, es del grupo Tribuna Ciudadana que bueno pues ¿y qué tal si lo repetimos? Pues es viernes. No lo presentamos completo hace ratito. Total, ya nos trastocamos todos los tiempos que teníamos para los resúmenes y todo el programa que tenemos aquí agendado pues lo vamos a presentar de alguna manera pero por lo pronto gracias por sus llamadas y sus comunicaciones de un tema que por supuesto es polémico genera una enorme división genera confrontación entre la población este tema de Iztapalapa por cómo se han llevado las cosas y hasta donde ha llegado el punto. ¿Qué dirá el tribunal? ¿Cómo verá las cosas del tribunal electoral del Poder Judicial? Porque bueno, hemos escuchado a gente que ha revisado con mucha claridad el asunto oíamos por ejemplo a Jorge Alcocer cuando hablamos del tema que él no tenía mayor cuestionamiento al resolutivo del tribunal que le quitaba el triunfo no el triunfo perdón usted el registro la posibilidad de competir a Clara Brugada pero escuchamos otras voces como las de Eduardo Juchín por ejemplo que también revisó como especialista electoral el tema y que tenía serios cuestionamientos precisamente a la resolución del tribunal y otros que pues no siendo expertos expertos pero teniendo una mirada pues sobre el tema y la información también han criticado precisamente lo que el tribunal hizo en su momento así que yo solo quisiera imaginarme qué dirá la gente del tribunal electoral cuando se ha desatado lo que se ha desatado porque al final de cuentas eliminar de la boleta bueno no de la boleta no porque el nombre quedó en la boleta eliminar de la contienda dejando la boleta a la otra contrincante eliminar de la boleta a Clara Brugada para que pues se se dieran las cosas que se dieron pues está generando pues esto que ya llega a los niveles de desfiguro lo que ocurrió con el tribunal es que resolvió que finalmente Clara Brugada no tenía derecho a participar a pesar de que su nombre estaba en la boleta y por lo tanto quien competiría por el PRD era Silvia Oliva y entonces quedó una cosa totalmente extraña que era que la boleta tenía el nombre de Clara Brugada pero si la gente votaba por Clara Brugada ese voto ese voto se iba a Silvia Oliva que fue la que reconoció el tribunal como la candidata del PRD así que los ciudadanos de Iztapalapa tenían que tener claro que si votaban por Brugada el voto no era para Brugada sino para Oliva y ahí es en donde vino la imaginación política que llevó a López Obrador a proponer en el templete que entonces la gente votara por Juanito para votar por Brugada y no por Oliva eso fue lo que pasó una verdadera un galimatías tremendo y al final hizo lo que era una cosa verdaderamente insólita como hemos dicho que finalmente con una campaña intensísima de López Obrador y de Clara Brugada lograron transmitir ese mensaje con eficacia a los ciudadanos en Iztapalapa y entonces los ciudadanos en Iztapalapa que querían que ganara Clara Brugada pues sorteando esta decisión del tribunal tan polémica y tan cuestionable y tan lamentable al final de cuentas porque está generando lo que está generando y deberían hacerse cargo también de sus hechos los miembros del tribunal y tan lamentable y tan lamentable